...verdear, y yo lo que quieres, no es tu amor poder separar. Te vien contándome, yo soy el hombre que va a ser feliz. Estando a mi lado tú, mi amor, vas a sufrir. Y aunque le digan que sí es solo raro, tú sabes que te amo solamente de mí. Y aunque le digan que sí es solo raro, tú sabes que te amo solamente de mí. Y aunque le digan que sí es solo raro, tú sabes que te amo solamente de mí. Que soy un veneno y eso no es verdad, ellos lo que quieren es, no es tu amor poder separar. Te vien contándome, yo soy el hombre que va a ser feliz. Estando a mi lado tú, tú mi amor, vas a sufrir. Y aunque le digan que sí es solo raro, tú sabes que te amo solamente de mí. Para ti. Para ti. Y aunque le digan que sí es solo raro, tú sabes que te amo solamente de mí. Y aunque le digan que sí es solo raro, tú sabes que te amo solamente de mí. Y aunque le digan que sí es solo raro, tú sabes que te amo solamente de mí. Y aunque le digan que sí es solo raro, tú sabes que te amo solamente de mí. Y aunque le digan que sí es solo raro, tú sabes que te amo solamente de mí.